Hola Arnold, te has teletransportado mucho durante nuestro programa de ciencias, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona el teletransporte? Hay varias formas de viajar en el tiempo. Comencemos con un agujero de gusano. ¿A dónde has estado soñando ir? ¿Australia? No hay problema, entra. Un agujero de gusano es un túnel a través del continuo espacio-tiempo que teóricamente podría enviarte a cualquier punto del universo en solo unos segundos, pero el tiempo es relativo, Arnie, y podría tomar solo unos segundos para ti, pero en la Tierra podrían pasar décadas. ¡Felicitaciones, Arnie! Estás en Australia en el año 2050. Es un poco incómodo, ¿sí? ¿Y si necesitabas transportarte en el mismo tiempo? La teletransportación cuántica puede ayudarte en este asunto. Tu cuerpo consta de 100 billones de células, que a su vez constan de 100 billones de átomos cada una, y cada átomo contiene diminutas partículas puntuales, cuanta, que podrían ayudarte a teletransportarte a grandes distancias. Sería genial encontrar a alguien que pueda ayudarte a construir un teletransportador cuántico. Bueno, mira quién está aquí, Ricky y Morty. Arnie, toma sus dibujos. Con su ayuda podrías crear un dispositivo para el movimiento instantáneo en cualquier parte del universo, e incluso en universos alternativos. Ahora, cuando el teletransportador esté listo, sube a la caja y asegúrate de que no haya nadie más adentro. Bueno, siempre, Arnold. En la teletransportación cuántica, el cuerpo original muere y se crea un duplicado en el punto de destino. No hay gran pérdida en tu caso. ¡Wow! ¡Te lo dije! Durante el teletransporte debes estar solo dentro del stand. ¡No toques nada en el laboratorio! ¿Qué has hecho? Tu ADN, que se hibridó con el de un escorpión, se transmitió a través de un sistema satelital y convirtió a todos los habitantes del planeta en híbridos humanos escorpiones. ¡Has destruido la dimensión C-137, estúpido idiota, Arnie! Rick y Morty habrían viajado al universo original donde los mutantes no existen, pero podrían hacerlo un par de veces. No creo que queramos ver lo que le sucede a Arnie en este universo. Será mejor que regresemos a Australia. Afortunadamente, guardé los datos cuánticos de Arnold y, por lo tanto, tengo la capacidad de recuperar su cuerpo inútil. Arnie, deberías arrastrarte por el agujero de gusano en dirección a tu casa en 2018 hasta que esté cerrado y no olvides los planos de tu cuerpo. Parece que ahora sabemos cómo la humanidad creará un telepuerto en 2050. Presiona me gusta si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hay muchos más experimentos emocionantes que vienen con nuestro amigo Arnold. ¡Suscríbete al canal!